A sus tres hijos llega Azucena Tengo 33 años y vivo en Santana Tengo cantando desde los 10 años de edad con mi papá y con mi hermano Formamos un trío que se llama Los Salazar ¿Y por qué vienes hasta ahora? Tuve tres hijos y tuve que atenderlos a ellos y estar ahí con ellos Y ser ahora pues mamá soltera y luchar y luchar y luchar hasta poder lograr el sueño Ya te entendí Sigo cantando con el trío en fiestas y lo hacemos ahorita durante el coronavirus De esta manera Así guardando la distancia pero de todas maneras alegrando los corazones de la gente Con mi voz y con nuestra música El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Ahí vos Ahí vos Ahí vos Ahí vos Hizo la canción suya Lo siento yo Hiciste tu versión Horrible pero tuya Horrible de ver A mí sinceramente no me gustó yo no sentí nada Tú tienes que también apoyar a las mujeres que hagan también sus cosas aparte de la familia Pero esos niños necesitan atención no te desenfoques No seas así está cumpliendo su sueño no yo sí te voy a dar el pase aunque sí sé que tienes que mejorar De conectar más que nada La verdad me da mucho orgullo que estés aquí que eres mujer que eres madre soltera Muchas gracias No es sensaco roto lo que dicen mis compañeros Vos tienes presencia tienes Te falta la conexión Yo le voy a echar la culpa hoy a los obvios nervios que están Te dio miedo Pues no tenía miedo hasta que me tocaron esos comentarios Pero con valentía hay que enfrentar las cosas Pero nos vamos al cuarto de final Gracias De suerte Haz caso Se perdonan los errorcitos si tú estás entregando el alma y el corazón ¿No cree don Chet? Sí Yo aquí te he perdonado muchos errores porque te has entregado de alma y corazón Ay Se siente como toque Y cuerpo Y yo aquí te voy a Bolsonaro Eso aquí te he perdonado muchos errores escuché Entonces ya sabes que te he perdonado todo tuセ Desde